una cooperativa, cuatro de cada diez. En Bolivia existen más de mil seiscientas cooperativas que generan más de treinta y dos mil empleos directos y más de vintiocho mil, más de ciento vintiocho mil de manera indirecta. Y las cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay poseen activos por más de dos mil siete millones de dólares. Aprovecho además, para dar la bienvenida a los diputados Luis Luis Esparza que nos acompaña, el diputado Dolfo Suárez, el diputado de Cine Agarrias, y el diputado Leonardo Montañez. Y continuando con estas estadísticas, comentamos que en Japón, una de cada tres familias es cooperativista, y en genia, una de cada cinco personas es socia de una cooperativa. En palabras llanas, comunes, triviales, el tema del cooperativismo lo que busca es que las propias familias o las propias personas puedan generar su propia manera de ingresos. El hecho de que puedan ser socias y sean consideradas en la decisión y en la trascendencia desde donde quieren dirigirse. Hay ejemplos a nivel nacional muy trascendentes como el hecho de Cruz Azul, de Pascual Boy, del grullo en Jalisco y de Trado. Pero quiero decirles que finalmente esta comisión lo que quiere es asumir justamente el compromiso para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se pueda dictaminar una ley de fomento cooperativo que pueda dar el impulso a esas nuevas personas que buscan emplearse sin la necesidad de tener un horario fijo o sin la necesidad de tener grandes capitales. Y concluyo con esta frase dedicarnos a Bascal que dice no estamos aquí para administrar el poder sino para transformar verdaderamente nuestra realidad. Muchas gracias.